Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español, que con la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado, estaremos desarrollando. Soy la profesora Claudia Hidalia Sánchez. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Invitándoles primeramente a continuar con las medidas de bioseguridad necesarias para proteger nuestra salud. ¡Protejámonos por tu bien y el mío! En esta ocasión abordaremos el tema Historia y formación del español, aportes de otras lenguas. Les invito a mantener su mejor atención visual y auditiva para lograr un mejor aprendizaje estudiando en casa. Juntos, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué nombre recibe la lengua que tú hablas? ¿Qué lenguas influyeron en la formación del español? ¿Conoces palabras que se han incorporado a nuestra lengua provenientes de otros idiomas? ¿De dónde viene el español? ¿De España? A continuación descubriremos por qué el español es proveniente de España. En primer lugar, el castellano o español es una lengua románica derivada del latín. El latín, hablada por los romanos. El castellano, por los españoles. El latín es una lengua romana que dio origen a las lenguas romances. Las lenguas romances son el francés, italiano, portugués y el español. Es así como empieza a evolucionar el español. Todos debemos saber cómo se formó la lengua castellana. Se forma de la siguiente manera. Castilla se unió a los siguientes reinos. León, Navarro, Aragón. Esa unión la que da paso a la formación de la lengua castellana. Pero es en el año 1479 cuando se impone el castellano como lengua nacional de España. Aragón y Castilla se unen a los reinos católicos. Esta unión convierte a España en una nación fuerte. Con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Posteriormente viene el español moderno. Se inicia con la creación de la Real Academia Española en el año de 1714. A través del diccionario se logra frenar préstamos de otras lenguas. A continuación, algunos préstamos lingüísticos que adquirió nuestra lengua en su proceso de formación por la influencia de otros idiomas. Aportes de la lengua francés al español. Coqueta, hotel, sofá, acentuación aguda de papá y mamá. Son palabras que en algún momento has usado para comunicarte. El origen de estas palabras, el francés. La lengua árabe también dio su aporte. A continuación, vamos a conocer palabras relacionadas con la guerra, agricultura, arquitectura, comercio y tejidos y elementos domésticos. Iniciamos con las palabras relacionadas con la guerra. Álferes. Es importante que sepas el significado de esta palabra. Categoría de un oficial subalterno quien se encarga de transportar la bandera de un ejército, entre otros. Almirantes. Grado militar de una persona en la marina de guerra. Alcalde. Alcalde. Defensor de un movimiento social o cultural. Palabras relacionadas con la agricultura. Asequia. Que esta palabra se refiere al canal o presa por el que se conduce el agua para regar. Azafrán. azúcar. Al helí que es una planta ornamental. Palabras relacionadas con la arquitectura. Azotea. Parte superior plana y descubierta de una casa. Alcoba. Albañil. Azulejo. Palabras relacionadas con el comercio. Almacén. Almonedas. Que se refiere a la subasta de bienes a bajo precio. Quilates. Su significado es grado de pureza de los metales preciosos. Arrobas. Quintales. Fanegas. Medida de capacidad para el grano y otros frutos. Palabras relacionadas con tejidos y elementos domésticos. Algodón. Almohada. Alfombra. Muy bien. Verifiquemos lo aprendido. Aprendí que la lengua castellana se deriva del latín. La caída del imperio romano dio origen a las lenguas romances francés, portugués, italiano. El español actual es el resultado de esa evolución. El castellano en la edad media se impuso sobre otras lenguas. La historia del español moderno se inicia con la creación de la Real Academia Española frenando préstamos de otras lenguas. En 1479 el castellano se impone como lengua nacional de España. El 5% de nuestro vocabulario son palabras que los árabes aportaron al español. Asignación de tarea. Con la ayuda de tus padres o encargados responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Enumere las palabras que proceden de la lengua francés. Escriba las palabras árabes relacionadas con el comercio. ¿En qué año se impone el castellano como lengua nacional de España? La educación transforma tu vida. Te queremos estudiando en casa. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!